...buena que se empieza a usar la tecnología que tenemos a disposición en la actualidad también para estas cosas, para agilizar un poco esto que tiene que ver con el rutinio provisorio ojalá que esto se cumpla, que funcione, porque por allí también la tecnología puede fallar supongo que debe haber un plan B por si esto ocurre pero mejor que lo diga yo, se lo podemos preguntar ya a nuestro invitado al senador nacional Omar Perotti, precandidato a gobernador por una de las listas del partido justicialista Omar, buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por venir Un gusto estar compartiendo este tiempo con ustedes Bueno, otra vez en campaña En campaña y en los últimos días, de aquí al 28, una primera etapa y con mucho entusiasmo, la verdad que satisfecho de lo que se está haciendo de cómo se está trabajando en el Frente Sumar y con todas las expectativas positivas para superar esta instancia y dedicarnos después ya al camino hacia junio Esto que veíamos recién, esta presentación del software, de la tecnología que se va a usar para el escrutinio y para las elecciones del 28 de abril ¿Generó algunas dudas y planteos por parte de la oposición? Sí, los apoderados de nuestro partido y de nuestras listas lo han hecho Tenemos algunos antecedentes malos La verdad que hemos sido... Sí, la situación de 2015 Hemos sido noticia nacional por no tener y no poder definir un escrutinio provisorio y un escrutinio definitivo con todos sus tiempos Con lo cual que se tomen los recaudos y que se exija no debe enojar a nadie Al contrario, el gobierno debería, como es el responsable del provisorio es donde tiene que dar todas las explicaciones necesarias y garantizar algo que es lo más sagrado Esto no es para defender un partido, garantizar un partido Aquí lo que hay que garantizar es la voluntad del ciudadano santafesino la que no debe ser desvirtuada Y me parece que la constitución santafesina fue la primera que estableció el escrutinio provisorio y le carga esa responsabilidad al gobierno No es un dato menor Es cierto, el que sirve es el que hace el tribunal Es el que define Pero hay un mando constitucional por lo cual hay que hacerlo con la mayor seriedad posible Si el gobierno no se puede hacer el distraído En absoluto, y debe brindar todas las garantías porque todos saben que los sistemas informáticos permiten trampas Los sistemas informáticos pueden ser vulnerables Por lo cual cuando se dé la mayor tranquilidad en la información seguramente va a ser muy bueno para todos y que cada uno de los santafesinos pueda ir a votar con la tranquilidad de que nadie le va a alterar su voto Recorriste la provincia en 2015 como candidato a gobernador Lo estás haciendo ahora en 2019 otra vez en la misma condición ¿Qué similitudes y diferencias encontrás entre aquel año y este? El mismo entusiasmo de todo nuestro equipo Diferencias muchas Lo que hoy hay que enfrentar es un momento malo La gente no está bien Y hay que ser muy cauto en una campaña Muy cauto en que la campaña no solamente sirva para que los candidatos puedan mostrarse hacer conocer su propuesta Le tiene que servir a la gente también Para escucharla Para las cosas que transmite puedan volver en propuestas Y para tener una noción de quién está preparado para enfrentar lo difícil que viene Yo creo que allí es ese contacto con la gente La gran diferencia es que el santafesino ha perdido seguridad Perdió seguridad en el crecimiento del delito, en el crecimiento del narcotráfico Y también perdió su seguridad en la economía familiar El sueldo no alcanza Los alimentos subieron La tarifa se fue a las nubes Los alquileres Y entra la preocupación en cada mesa familiar ¿Qué va a pasar con el trabajo? Lo podremos tener porque hay suspensiones Porque hay despido Se analiza también la preocupación de los hijos Podrán seguir estudiando Podrán conseguir un trabajo Son momentos donde hay incertidumbre Y allí la política tiene una gran responsabilidad Tiene que devolver certezas y esperanza Y nosotros estamos convencidos que vamos a tener una provincia mejor Que vamos a tener una provincia más segura Y a todo esto que nombraste Justamente acabas de decir la palabra Se le suma la inseguridad Que hace de todo esto un combo casi explosivo Y ese... ¿Este es el talón de aquí? ¿Eres crees de esta gestión del FMI? Yo creo que es una de las cosas En las que realmente Uno tiene profundas diferencias Vamos a tener una política de seguridad Totalmente distinta Yo si voy a conducir a la policía Y eso es hacerse cargo de lo que la constitución Le da como facultad al gobernador Pero además Conducir una policía Equipada, profesionalizada Capacitada Y bien remunerada también Mejor remunerada también Claramente allí hay que restablecer las jerarquías Un jefe de policía 19 jefes de unidades regionales Tenemos que saber claramente Quién es el responsable A ese responsable acompañarlo Como acompañar a la buena policía Y tratar una línea divisoria Los delincuentes afuera de la fuerza Eso es lo que nos va a permitir Restablecer la confianza De cada santafesino Con su fuerza policial La que queremos Que sea la mejor Si queremos una mejor provincia También tenemos que trabajar Muy fuerte E invertir en nuestra En nuestra fuerza policial Esa es una de las partes Centrales a trabajar Se puede estar más seguro En esta provincia Estoy plenamente convencido Si el 28 de abril Sos elegido Candidato a gobernador ¿Con qué provincia Cree que te vas a encontrar En diciembre de 2019? Yo creo que nos vamos a encontrar Con una provincia Con serias dificultades De empleo Con serias dificultades En los niveles de En los niveles de pobreza Y con una administración Que va a haber que Que rever muchas cosas Hay que ser más austero Tenemos un sobredimensionamiento De la política Y hay que descentralizar Los recursos Porque esa va a ser La manera de que En cada localidad Se estire al máximo Ese peso Cada dinero que va Cerca de la gente Se utiliza mejor Cada dinero que va Cerca de la gente Tiene control social Por lo cual También hay transparencia Austeridad Descentralización Transparencia Van a ser fundamentales Para utilizar Bien los recursos Y por el otro lado Dar una señal muy clara A todos los sectores De la producción A todos los sectores Que pueden generar empleo El Estado tiene que estar a la par Con tarifas acordes No con estas tarifas Que han imposibilitado Algunas actividades comerciales Algunas actividades industriales Necesariamente la provincia Tiene que utilizar Una herramienta propia La empresa provincial Es una empresa santafesina Tiene que seguir siendo santafesina Brindando un servicio Acorde al momento Que se vive La tarifa diferencial Es lo que tiene Que permitir eso Cada santafesino Tiene que saber Que el gobierno Es un aliado Del que produce Y del que trabaja Es un aliado De los jóvenes Con talento Para captar Esas posibilidades De nuevas empresas Para alentarlos A realizarlas Para que el gobierno Se convierta Realmente allí En una usina De ideas Y de proyectos Que capte Claramente Los acompañamientos A estos sectores Que vea Hacia donde va El futuro Y con un esquemita De obra pública Inicial Digo esquemita Por la cercanía Que vamos a plantear En cada una De las localidades Para que cada uno Tenga alguna obra Donde intervengan Desocupados Del lugar Donde intervengan Jóvenes Para hacer Su primera experiencia Pero que empiece A dinamizar La economía Santafecina De otra manera Eso es vivienda Eso tiene que ver Con las obras De cordón cuneta De agua potable Donde el trabajo Se puede conseguir En el lugar Y allí Haremos dos cosas Darle la primera oportunidad A un joven Desocupado De ese barrio Donde haremos una obra Y resolveremos Calidad de vida Soy optimista En lo que se puede hacer Sé que va a ser duro Sé que va a ser difícil Pero uno Cree que va a contar Claramente Con el acompañamiento De muchísima gente Que quiere una Santa Fe distinta Que no es de nuestro partido Pero que siente Que hay espacio En este proyecto Para aportar ¿Que siente Que se termina Un ciclo Del Frente Progresista De 12 años? Yo creo que Que quiere respirar Otro aire Y necesariamente Como le pasó En el momento En el 2007 Ya Yo siempre dije En estos días Que la gente No se equivocó Cuando votó Al socialismo Seguramente Tenía aspiraciones Que no se le estaban cumpliendo Se equivoca Así el socialismo En no darle respuestas A la gente Y allí es donde Uno percibe Que va a haber Un aire distinto Que está buscando Otra cosa Al santafesino Y nosotros Y nosotros Queremos decirle Que estamos Estamos trabajando Con ese convencimiento De sumar A muchos Que no pertenecen A nuestro partido Que son de sectores Independientes Pero que tienen Vocación de servicio Los necesitamos A todos Muchos dicen Que quien Se imponga En la interna Justicialista Será el próximo Gobernador De la provincia ¿Qué decir? Yo estoy convencido Que Que el Frente Juntos Va a ser una excelente elección Estamos Con mucho optimismo Estamos Con mucho entusiasmo Por lo que vemos Dentro del Frente Para el 28 Y eso nos va a dar Un impulso muy fuerte Eso nos va a dar Un impulso Muy fuerte Camino a junio En el convencimiento De muchos A diferencia De lo que pasaba En la elección pasada Esta vez Claramente Muchos santafesinos En cada lugar Aprientan el puño Y dicen Esta vez sí Y eso Claramente contagia Entusiasma ¿Como que te recriminó Que vos comenzaste tarde La campaña? No fue una recriminación Fue la única opción Que había Una semana antes Tuvimos que hacernos cargo Y nos hicimos cargo Como nos hacemos cargo Siempre Falto tiempo Sin duda Sin duda que faltó tiempo Eso es algo Que hemos aprendido Yo siempre digo Que a veces se gana Y a veces se aprende Y si algo Se aprendió Es que había que empezar A trabajar con mucho tiempo antes Lo que hemos hecho Todo este tiempo Y es lo que seguramente Nos está dando Ese empuje Para que nos esté yendo muy bien Y una sentada aquí En esta misma silla En la que estás vos Estuvo María Eugenia Bielsa Dijo que tenía una buena relación Con vos Y se está difundiendo Por las redes sociales Un spot muy agresivo Hacia tu persona ¿Lo viste? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo es tu relación con ella? Cada vez que he hecho campaña En toda mi vida Jamás he dedicado Un minuto de televisión De radio Algún espacio En un medio gráfico Para hablar de los otros Para hablar de los adversarios Nosotros hablamos De lo que queremos hacer Yo hablo De lo que pienso De lo que siento Nunca he respondido Un agravio No lo voy a hacer No creo que pase por allí Porque ¿Sabes qué? Además es un muy mal momento Como para que la gente En el mal momento que está Sumarle politiquería Sumarle agresión Sumarle riña de candidatos No cuenten conmigo para eso Claramente Cada espacio que haya Va a ser para decirle Al santafesino Cómo vamos a estar mejor Cómo vamos a hacer De esta provincia Una provincia que cuide a su gente Para que cada santafesino Pueda cumplir Ese deseo básico Elemental de una persona Poder trabajar Y poder vivir en paz Y eso es lo que Nos desvela Eso es lo que me preocupa En el día a día Es la gente En una paso Yo siempre siento Que nosotros No vamos a tener Ni ganadores Ni perdedores La gente tiene una opción Allí Para ordenar nuestras listas Quienes son los concejales Quienes son Los diputados Los senadores A ganar hay que ir después Y en junio Ahí sí se va a ganar Claramente Pero ahora es una posibilidad Que el santafesino Tiene para seleccionar Y estamos convencidos Que nos va a seleccionar Muy bien Contame cómo sigue la campaña Es una provincia muy extensa Esta 800 kilómetros de largo Y 300 de ancho No es fácil recorrerla La he recorrido varias veces Le hemos dado muchas vueltas Estos últimos días Con la tranquilidad De ese esfuerzo Hecho mucho tiempo antes Con el trabajo enorme Que tiene el espacio Sumar Con cada intendente Cada presidente comunal Cada concejal Cada uno de los De las senadores Nosotros además Con nuestra lista Que encabeza Kiko Busato Recorriendo Todos Y cada uno de los lugares Dividiéndonos tareas Con Alejandra Rovenas En algunas reuniones Conmigo en otras Pero sin duda Estos últimos días Va a ser más Sobre Santa Fe Y sobre Rosario Creemos que allí Es donde Vamos a estar trabajando En estos últimos días Y de la misma manera Mucho contacto con la gente Hacerle conocer Cómo vamos A gobernar Santa Fe Y que lo queremos Que nos acompañe Tenemos una gran provincia Mirá De escuchar a la gente Aparece siempre esta palabra Y es la que estamos utilizando En la campaña Si tenemos una provincia enorme Si tenemos una provincia grande Si tenemos una provincia gigante Cómo no nos va a ir mejor Y allí surge Lo de despertar al gigante Porque uno siente claramente Que esta provincia lo es Pero está adormecida Tiene que despertar sus energías Tenemos Los mejores productores agropecuarios Tenemos los mejores industriales Emprendedores Hay una diversidad productiva Ciencia y tecnología En nuestra provincia Jóvenes con talento Creatividad Cómo no vamos a estar mejor Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a defender a Santa Fe Hay que darle a Santa Fe Lo que es de Santa Fe Y que en el resto del país Lo sepan Y eso no es solamente Pelear por la coparticipación Por las obras Que la Nación Tiene que hacer En la provincia O el pago de la deuda De la Nación Con Santa Fe Que se va a seguir reclamando Sin duda Esa es una decisión estratégica Desde sus orígenes Cuando Obey Empieza los reclamos administrativos Que permite Después que Biner Vaya a la corte Uno acompañó Ese día que se hizo La presentación en la corte Reutemann Obey Y yo También estuvimos allí Acompañando Aunque era un gobierno De otro signo político Porque esa deuda No es de Macri Con Lipsch Esa deuda Es de la Nación Con cada uno De los Santafecinos Y se debe Se debe respetar Como tal Y en el pleno convencimiento De que Santa Fe Tiene que ocupar Ese rol Tiene que ocupar Un rol distinto Nosotros tenemos Que defender Como provincia Nuestra historia De producción Y de trabajo Incidir en el cambio De políticas nacionales Estas políticas nacionales Donde los financieros Predominan Nos hacen muy mal Cada vez que el sistema Financiero Condujo La economía argentina A Santa Fe No le fue bien A nuestros sectores productivos No le fue bien Y lamentablemente Eso se demuestra Los índices de desocupación Más altos del país Los volvemos a tener En Rosario Y en el Gran Rosario Omar, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La palabra de Omar Perotti Senador nacional Por la provincia de Santa Fe Precandidato a gobernador Por una de las listas Del justicialismo Que va a competir En las elecciones Del próximo 28 de abril En nuestra provincia Nos vamos a la pausa Y ya volvemos con más